¿Qué estáis? ¿Están conmigo hoy? ¿No dais tanto gusto? ¿Tú bien? Pues permíteme que la cante. Es una canción que se llama Padre. Eres como la mar, bueno de frente, peligroso en día gris. Duro y valiente, llevas en la cabeza, brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar de un campesino que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido que se volvió canción y no quejido. Eres como la voz que expande el aire. Eres como un poema de Miguel Hernández y presumes de ser. Puro paisano de haber sido y de ser republicano. Compañero del sol, fiel compañero. Nunca te preocupo en nada, seré el primero. Tú eres como el sudor callado y quieto y nunca me diste el cajón de tu propio respeto. No quisiste jamás salvarte solo. Porque no hay salvación, decías, si no es con todos. No sabes de venganza ni de desquites. No eres un gorrión que canto siempre, aun sin alfiste. Eres toda mi sangre. Eres toda mi sangre, eres el aire, la mala barca, el remo, y el navegante, timonel de mi alma. Más que nadie, y aún eres muchas cosas más, que aún me callo y me callan, padre. Aplausos. Aplausos. Gracias.